En su reciente visita a la región, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Geria, anunció la inyección de 27 mil millones para ejecutar diversas iniciativas que buscan potenciar el sector silboagropecuario regional, monto que se encuentra dentro del Plan Especial de Zonas Extremas, elaborado para la región de Aysén. Es un plan que se hizo de forma participativa y viene a inyectar recursos frescos a la agricultura por cerca de 27 mil millones de pesos, que para hacerse una idea es más o menos lo que tiene el monto del FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional Anual, contempla planes que poder incentivar algunos programas que están siendo financiados y que no tienen, que hay personas que tienen aprobados sus programas, pero no tienen financiamiento como programas de riego, como mejoramientos de pradera, incentivos para la leña, como eje productivo y el bosque nativo, y además también viene con una inyección importante para poder desarrollar un estudio de mercado, para ver cuál va a ser la factibilidad para desarrollar una planta faenadora, así que yo creo que son importantes noticias para el mundo de la ganadería, donde este es un sentido en todas las reuniones que nosotros sostuvimos para desarrollar este plan, fue poder construir esta planta faenadora, está incluida en el plan, así que tenemos que ponernos a trabajar en estos 25 proyectos, que incluye también desarrollar modelos innovadores de la agricultura y darle un sello de calidad a nuestra carne para poder tener después nuestra planta funcionando y poder vender nuestros productos y distinguirnos del resto del mercado nacional o internacional. Cabe destacar que este plan especial de zonas extremas se enmarca dentro de las 56 medidas propuestas por la presidenta Bachelet en sus primeros 100 días de gobierno y viene a reconocer la situación de lejanía y las particularidades de Aysén.